Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Hoy abrimos el programa con cine. Vamos a ver cuáles son los estrenos de cine de este fin de semana. Enseguida estará con nosotros el crítico Fermín Martínez. Con él abordaremos las diferentes películas nuevas. Por ejemplo, Madame Marguerite, que será uno de los estrenos de este fin de semana. La historia de una mujer adinerada, amante de la música y de la ópera. Pero también se estrena la última obra del director español Paco León. Con actor y director Kiki, el amor se hace, entre otros actores. Cuenta con Alex García y Natalia de Molina. Cinco historias de amor y curiosas filias sexuales coinciden en un verano particularmente caluroso en Madrid. Estrenos de cine iremos desgranando a lo largo del programa. También hoy vamos a hablar de cómo hacer deporte y de forma solidaria y de vino. No, porque ponemos ya la mirada en nuestros caldos navarros, ya que este fin de semana, 1 y 2 de abril, se va a celebrar la fiesta del vino en Baluarte. Hoy el presidente de la denominación Origen Navarra, David Palacios, estará con nosotros para hablarnos de esta fiesta, VinoFest Navarra. Y también, como les decía, hablamos de mujeres, mujeres que corren, mujeres que corren como Begoña Echeverría, una de las mujeres que ha impulsado la primera carrera de las mujeres en Navarra. Prueba mixta y abierta a mayores de 18 años y sobre todo con un componente solidario, ya que con lo recaudado se va a ayudar a esas personas que sufren enfermedades neuromusculares. Son estos algunos de los temas que hemos preparado para disfrutar de la tarde del jueves, de una tarde lluviosa y fresca en Navarra. Comenzamos después de una breve pausa.